Yo pienso que todos los años han sido buenos, o sea, para mí los he disfrutado mucho, soy de aquí, quiero mucho la camiseta. Se ignora quién le puso cachete, si acaso un antiguo compañero de vestuario o tal vez un amiguito de barrio allá en su natal Camaná, donde comenzó a darle muy fuerte a la pelota gracias al chupe de camarones de rigor. Israel Zúñiga, que el año de su debut marcó 32 goles por Melgar, es el artillero arequipeño más ilustre de todos los tiempos. Desde aquel año 99 a la fecha, repasemos, ha sumado 128 tantos en primera, 83 de ellos con la querida camiseta dominó. A mí me gusta jugar, disfruto mucho lo que hago, disfruto de entrenar y más aún cuando el equipo es competitivo. Este año lleva marcados 14 tantos en 25 partidos y es el máximo goleador del equipo de Reynoso, quien lo extrañó en la última jornada, cuando Melgar perdió el invicto en Cajamarca. Superada su lesión, volvería frente a León. Hay que levantarse, igual yo tengo muchas ganas de jugar, de estar en el equipo y nada, tengo que tratar de recuperarme. Esta es la mejor campaña de Melgar de los últimos 30 años y podría perfectamente volver a ser campeón. Un logro que no consigue desde 1981, cuando el cachete tenía apenas 5 años y todavía vivía en Camaná. No, no pensé ser futbolista, o sea, la verdad nunca pensé ser futbolista ni nada. Y de pronto pues llegué a ser futbolista, jugué en el extranjero, jugué en la selección, jugué en la América, o sea, pasaron tantas cosas que en mi camino yo ni pensaba.